Nuestro reporte es más o menos desde las 15 hasta las 21, pero en realidad ya antes, durante la mañana, habíamos tenido reclamos. Lo que falló es los servicios de DNS de Google. Los DNS son los que resuelven, cuando vos pedís una dirección de Internet, en realidad eso lo transforma en un número IP, que es la forma de buscarlo en la red y así se maneja Internet. Nosotros el servidor primario DNS tuvimos toda la vida, ahora últimamente no, porque era más seguro Google que lo que armábamos nosotros. Pero bueno, ayer falló Google, fue una falla general en muchas localidades, en muchos pueblos, en muchos lugares. No fallaba todo, pero sí lo propio de Google, que hoy Google es la mitad del tráfico o más, porque todo lo que es YouTube, todo lo que es Gmail y otros servicios que están dentro de la red de Google, que uno ni siquiera lo sabe, todos esos servicios fallaron. Era intermitente, a veces quería ver algo, se trababa o a veces no entraba y a veces sí entraba, pero ya está. En realidad la solución vino, se hizo algo transitorio en el lado nuestro de utilizar otro servidor de DNS, de un ISP colega. Ahora ya estamos armando, revitalizando uno propio, pero sí, fue eso. No falla nunca Google, es como que te falla el Gmail. Y encima no es un servicio contratado, es un servicio que Google lo tiene, es como el Google Earth, o sea, es un servicio gratuito que está ahí. Y todos los usamos y es muy confiable, pero puede fallar también. ¿Recibieron muchos reclamos? Sí, claro que sí, sí, sí. Ayer mucho. Y a veces cuando son estas fallas generales, y de paso aprovecho el espacio. Cuando son fallas generales la gente empieza a tocar, o a veces llama y los muchachos tenemos una sola línea para atender, entonces hay gente que empieza a veces a configurar modos y demás, y después el problema cuando vuelve, queda el problema de lo que él cambió, pero bueno, esos son los mayores problemas. Pero sí, obviamente hubo, o sea, menos reclamo que otras veces porque no fue una interrupción total de servicios, sino problemas con algunos destinos, con algunos sitios y demás, pero sí, obviamente hubo, son muchos clientes y entonces la cantidad de reclamos se hace grande.